Seguimos en la hermosa comuna de Codegua, en la carrera La Huella del Arriero, y en esta oportunidad nos vamos a conversar un ratito con la dueña de casa, con la señora alcaldesa de la comuna de Codegua, la señora Ana María Silva. Señora alcaldesa, muchas gracias por la invitación y esperamos que te sea una jornada maravillosa. Bueno, yo espero lo mismo. Así que aprovecho de invitar desde ya a la gente que quiera seguir participando. Nosotros vamos a mantener esta ya tradicional carrera que se llama La Huella de los Arrieros. Es una ruta maravillosa y queremos invitar a todos y todas para que vengan a participar, aprovechan de hacer deporte y aprovechan de conocer esta comuna que es maravillosa. Alcaldesa, ¿qué otras actividades se presentan de lo que queda de este año para la comuna de Codegua? En cuanto al deporte, bueno, tenemos ya este próximo fin de semana una competencia de freestyle que tenemos una de las tres rutas en Chile, acá una de las pistas, que la hacemos nosotros organizada por la Municipalidad de Codegua en conjunto con una organización que se llama Sin Gravedad sobre Dos Ruedas. Y tenemos también, en cuanto al deporte, una competencia nacional de skate, que también lo tenemos en este circuito. Nosotros somos una comuna que nos queremos convertir en una comuna que haga mucho deporte. Estamos haciendo también carreras masivas de asesor de trekking. Y también, bueno, comentar a la gente que existe el autódromo más grande de Sudamérica y todos los fines de semana también hay carreras de motos y de autos. Alcaldesa, muchas gracias por estos minutos. Esperamos volver a la Comuna de Codegua a transmitir otra actividad deportiva. Yo espero también que ustedes vuelvan. Queremos seguir haciendo actividades deportivas que en realidad no sacamos nada de hacer nosotros prevención o tener muchos médicos o tener muchos recursos para medicamentos si nosotros queremos prevenir. Y una de las maneras más importantes de prevenir es a través del deporte. Así que muchas gracias a ustedes por estar cubriendo esta actividad. Alcaldesa, muchas gracias. Y tengo buen día. Igualmente.